A ver... 10.000 100 trenes ¿A dónde vamos, Mario? Vamos a... Leganés Mathieu Ah... Mathieu Al principio A no ser que nos vayamos con este tío al campo de fútbol ¡Opa! Pero de futbolistas tenemos poca pinta, ¿no? ¿O qué? Pero promete que mañana nos vamos al campo de fútbol, ¿no? Sí, sí, sí ¿Lo dices para el vlog? Ahora... Vamos, vamos porque me compromete la palabra Vale, bueno, pues ¿qué entremos? Bueno, pues hoy vamos a entrenar en el tren superior toda la parte superior Para hacer un repaso, ya que toda esta semana hemos hecho todos los músculos, todas las partes del cuerpo pues ahora vamos a hacer un recordatorio y vamos a volver a repasar todo, pero solo de la parte superior Así que vamos a calentar un poquito Empezamos caminando y luego trotamos durante 5 minutos quemamos unas 100 calorías antes de empezar nuestro entrenamiento para entrar activados y sudando Y después de estos 10 minutos de calentamiento empezamos nuestra rutina ¡Bum! Bueno, pues en esta primera serie eh... esta primera serie estamos trabajando brazos, dices, trices y entonces lo hacemos en superseries vamos a 15 y 15 repeticiones haremos 3, 4 series así que básicamente tenemos la cámara con un poco de balon y es que todo el molde y la verdad es que tengas la información y el Kanal con lo mío que estas tienen ¡Esta tigre! ¡Tigre! ¡Digre! ¡Cittre! ¡Si, sirve! ¡Esta tigre! ¡Digre! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora, lo mismo. Otras 3, 4 series de 15, 20 repeticiones. Los días de repaso, a no ser un músculo principal, ya iríamos a la segunda parte. Habría, como ya lo hemos tocado, había que dejar que el sistema nervioso central se recupere de nuevo, entonces vamos a entrenar sin saturarnos. Viendo a 15, 20 repeticiones, pero son ligeros y más a bombear y congestionar. Y ahora el siguiente sería un press de banca para pecho. Solo haremos este. Lo que pasa es que lo vamos a hacer invertido. Manos hacia atrás, invertidas, a la altura del pecho, empujamos, bloqueamos, volvemos lento. ¿Vale? Bueno, pues ahora ya hemos trabajado brazos, hombro, hemos trabajado pecho y nos quedaría espalda y abdomen. Así que ahora vamos a hacer un jalón al pecho. ¿Vale? A 15 o 20 repeticiones. Y ya está. Pues ahora vamos a hacer atones y hoy voy a tocar un poquito más la parte inferior con esta máquina que me gusta mucho que suele estar en casi todos los centros mágicos. Así que vamos a empezar a usarlo. Vale, ahora vamos a tocar máquinas y vamos a ir todas sin parar. Voy a hacer 15 repeticiones en cada estación y voy a ir una, otra, 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 hasta que acabe toda la parte superior. ¿Vale? Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Que hemos dado una pasada todo. Como podéis ver, es súper rápido. 15 repeticiones por extensión. No descalzamos. Una máquina, otra máquina, otra máquina. y ahora realizaríamos tres pasadas en este circuito y por hoy estaría finiquitado. 130.000. 88. Vale, o sea, aquí sale una pregunta. De tantas máquinas de pierna que son todas iguales, máquinas de bíceps todas iguales, acabas trabajando el bíceps, ¿hay alguna diferencia entre esta y las demás? Vale, pues, ¿por qué hay tantas máquinas? ¿Por qué hay tantos sistemas de entrenamiento y tantas dietas? Porque el cuerpo es muy listo y se acostumbra súper rápido. Por eso, a lo mejor, por esa regla de tres, un constructor, un arbañil, que está moviendo sacos todos los días de 50 kilos, tendría que estar fuertísimo y no es así. Entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo es muy listo, se acostumbra y se adapta súper rápido. Entonces, la clave del éxito es cogerte un preparador, un entrenador personal, que te lleve en todo el proceso y cada 20 días, 30 días, te da una variación, tanto en dieta como en entrenamiento, para que tu cuerpo no se estanque y sigas progresando y muy rápido. Y es la clave del éxito, realmente. El cambio, el cambio constante, el cambio constante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!